Y recién conversábamos con el diputado de la UDI, Felipe Ward, sobre la extensa audiencia de formalización de la lista política del caso PENTA-SQM. Vamos a seguir ahondando en este tema y otros de contingencia política. Nos acompaña el diputado del PPD, integrante además de la Comisión Conjunta de PENTA y de Campañas Políticas y Financiamiento de la Política, PPAUD. Gracias por estar con nosotros, diputado. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Oye, diputado, lo de ayer, esta formalización y ver a estos cinco representantes de la UDI, ¿es algo histórico realmente, simbólico o usted cree que no tiene tanta relevancia en el marco de esta investigación? No, a mí me parece que es muy importante. A mí me invitaron a comentarlo desde aquí. Y me pareció exagerado que un político comentara la caída de otros políticos, pero a mí me parece muy relevante, primero como señal de igualdad ante la ley. Es decir, los políticos no somos intocables, merecemos la misma oportunidad y el mismo trato por parte del Ministerio Público y de la Justicia. Segundo, porque finalmente la gente se entera del cuento completo. Es decir, qué se hizo, qué leyes se violaron, cuáles son los delitos por los cuales eventualmente podrían ser sancionados. Y además hay derecho a la defensa. A mí sí, tengo que decirlo, me parece completamente inaceptable y equivocada la estrategia de defensa corporativa que asume la UDI. Ellos acusan derechamente a los fiscales de ser de izquierda y de estar investigando con un sesgo muy claro. Pero se cae tan rápido esa hipótesis porque es evidente también que hay procesos en curso y que va a haber formalizaciones, entre comillas, transversales. Quizás lo que buscan es presionar para que se haga rápido. Pero pensar que hay que hacerlo simultáneo para una especie de empate me parece ridículo. Pero yo quiero apuntar a otro punto. No al tema de la denuncia de si son de izquierda los fiscales, de si hay un trato diferenciado. El punto es, ¿qué hago yo, institución política, cuando uno de los míos comete una falta o delito? O le está siendo imputado un delito. Lo apaño, lo abrazo y digo, él representa a mi partido o lo separo y digo, en esas conductas su responsabilidad es la de él. Es interesante, diputado, lo que usted apunta porque quizás precisamente su partido y la UDI están en las antípodas de cómo han tratado el tema. Por un lado usted dice, y yo creo que compartimos con usted ese juicio de la UDI, ha hecho una defensa corporativa. De hecho, ayer en la explanada del Centro de Justicia veíamos a personas de la UDI que no están, no es verdad, formalizadas y que fueron a acompañar en lo humano. Dos expresidentes. Dos expresidentes. Dos expresidentes. Exacto, diputados, en fin. En la antípoda, como decía, está el PPD y pienso en la persona de Rodrigo Peña y Lillo, que uno se pregunta a veces cuál será su pecado para el nivel de soledad y aislamiento en que se encuentra, marcando uno en contrapunto con la UDI, en que todos acompañan, aquí no la acompaña nadie. Nosotros tenemos un predicamento y yo creo que es el predicamento que ya a estas alturas, no solo el PPD, también la democracia cristiana, en fin, que es primero, el partido se desolidariza de cualquier conducta delictual o equivocada, etc. Segundo, cuando alguien es formalizado, es suspendido inmediatamente por el Tribunal Supremo de su condición militante. Esto ha operado a tal punto que algunos incluso se autosuspenden antes siquiera de ser formalizado, de manera de no ser suspendido por el partido, sino de tomar una decisión propia. Y tercero, de ser expulsado en la eventualidad de ser condenado. Y eso efectivamente contrasta con la UDI. Yo escuché en el Consejo Nacional de la UDI que aunque Jovino Novoa sea condenado por la justicia, por lo que hizo por el partido va a seguir siendo la figura que es. Sin embargo, Peña y Lillo no ha sido ni formalizado y parece que nadie se acuerda de él. Bueno, pero estamos en la primera fase. A mí me parece que cuando alguien ya declara como imputado y uno escucha el contenido de lo declarado, la verdad es que no sería sorpresa que hubiera formalizaciones en ese proceso. De hecho, hace un ratito el diputado Ward decía en la eventualidad de interponer una acusación constitucional en contra del ministro, que todavía puede, porque hay un plazo, no es verdad, después de que salen de ministros en que se puede presentar esa acusación política, decía algo así. Por tres meses. Claro. O sea, hasta cuándo... Estamos tan cerca ya. Y él decía que a esta altura ya parece hasta poco interesante el punto de vista político porque está tan solo, decía. Lo que pasa es que... Porque además, perdón, diputado, usted decía que ustedes se desolidarizan de la conducta delictual, pero aquí pareciera que también hay un distanciamiento de la persona. Dije, no solo de la conducta delictual, dije de los errores también. Porque, sobre todo cuando se cometen en soledad. Porque es distinto, y probablemente eso es lo que le ocurre a la UDI, digo probablemente, por la manera en que lo defienden a Jovino Novoa, por la centralidad que tenía Jovino Novoa en la estructura de la UDI, cuesta pensar que todo lo que hizo, lo hizo desvinculado de la dirección de la UDI. Y probablemente eso explique que se ponen todos detrás, porque finalmente Jovino les puede decir, si caigo yo, caemos todos. Este no es el caso. Nada de lo que se le imputa a Rodrigo Peñalillo fue conocido, ni conversado, ni decidido, ni participado. La institución PPD, yo entiendo que tampoco, la institución Partido Socialista, que éramos los dos partidos que sustentábamos la voluntad de que Michelle Bachelet decidiera regresar a Chile y ser candidata. Y eso es lo que al parecer genera más molestia al interior, no solo del PPD, sino de la nueva mayoría en general, ¿no? Seguramente, porque los emprendimientos personales sin contexto colectivo efectivamente no son parte de nuestra tradición política. Esto de constituir grupos al margen de los partidos y de tomar decisiones y de solicitar recursos y de contratar personas, en fin, fuera de la institucionalidad, es, a mi juicio, completamente equivocado. Ahora, cuando usted habla de emprendimiento personal, uno que, si alguien prende la tele en ese instante, se imaginará que está hablando de la pyme de alguien, de un negocio. ¿Es eso lo que quiere en el fondo decir? ¿Que Peñalillo instaló un negocio? Habrá que ver si la pyme tenía un sentido comercial o un sentido exclusivamente político. Eso lo tiene que dirimir y establecer la justicia. No, yo tengo los mismos indicios que aparecen en la prensa. No tengo más que eso. Lo que sí tengo claro es que hubo un emprendimiento para formar un grupo político separado de los partidos y que se autocontrató, es decir, decidió por alguna razón buscar recursos para mantenerse durante un periodo en que no había ninguna candidatura presidencial. Había la perspectiva futura de una candidatura donde ninguno de nosotros vio gasto alguno porque desde esa, llamémosle, proto-candidatura no existió ningún vínculo de respaldo a las campañas municipales ni nada que se le pareciera. Y por lo tanto las platas entonces que se recaudaron quedaron dentro del grupo. Bueno, están expresadas en boletas a personas y por lo tanto... Y en la propia declaración además de Giorgio Martelli que hemos... Y claro, si uno escucha la declaración de Giorgio Martelli uno dice, claro, fijaron sus propios honorarios, fijaron sus propias tareas, evaluaron sus propias tareas y ya cuando la cosa hace francamente casi borde naufragio es cuando escucho que asesoría y negocio era una especie de think tank es decir, un centro de pensamiento. Nadie le pone asesoría y negocio a un centro de pensamiento y claramente un centro de pensamiento es algo que expresa ideas hacia afuera y ese no es el caso. ¿Qué tan alto puede escalar esto en el sentido de que el objetivo final y lo decía el propio Felipe Guarda acá en la entrevista ellos quieren llegar hasta las platas de Michel Bachelet lo decía el diputado. Y aquí es bueno ver, digamos, qué tan arriba puede escalar esta investigación a su juicio y eso se responde con la pregunta de si Michel Bachelet tenía conocimiento de esta estructura de AIN. Bueno, eso es algo... Yo no estoy en la cabeza de las personas yo simplemente analizo desde la lógica y yo digo remontémonos a abril del 2012 inicio de pre-campaña municipal nosotros y yo creo que nadie en Chile sabía ni siquiera Michel Bachelet cuál iba a ser su decisión de hecho se especulaba que había una oferta para ser presidenta de Naciones Unidas secretaria general de Naciones Unidas en fin yo conversé con Sergio Vittar que la visitó con Ricardo Lagos Weber que la visitó Nicolás Izaguirre que la visitó en fin todos los personeros que la visitaban llegaban con la misma cara de duda respecto de cuál iba a ser porque era claro que la decisión se iba a tomar a la altura del inicio del 2013 y por lo tanto ninguno de nosotros tuvo ni siquiera una convicción íntima de si venía o no venía y por lo tanto digo yo qué acciones pueden desarrollarse para una candidata que no es y luego peor todavía qué acciones puede solicitar una candidata que no es agrégale dos datos que era conocida por 99% de los ciudadanos que marcaba 60% de intención de voto y que no tenía ningún contendor en la derecha es decir aunque hubiera ella ya sabido que iba a venir no necesitaba hacer absolutamente nada oye si todos los candidatos alcalde pusieron su foto sin preguntarle diputado hace harto sentido el análisis que usted hace pero uno se pregunta desde el otro lado desde aquellas empresas a que le fueron a tocar la puerta a esta altura por qué iban a dar plata por qué cuál podría haber sido la motivación si es que todo era así si es que la presidenta no sabía por qué alguien gira ya no le digo 2 millones de pesos porque 2 millones por último es una cosa grande estamos hablando de 400 y tanto grandes de plata por qué alguien gira sin siquiera agarrar el teléfono y decir oiga y usted viene así como que porque tengo un chiquillo acá al frente que me dice que viene por qué yo me imagino porque de alguna manera muchos probablemente querían que viniera aparecía como la única alternativa en ese minuto aunque uno no sabe si no hubiera estado ella seguramente habría habido alternativas en ambos sectores y identificaban a los personeros que seguramente les pedían como personas cercanas y me imagino no tendrían por qué dudar pero esa es una pregunta que habría que hacerles naturalmente a los que se metieron la mano en el bolsillo y dieron de manera irregular alegal por lo menos no sé si ilegal pero alegal porque no fuera del marco no hay periodo de campaña fuera del marco de campaña y además alegal pero con procedimientos ilegales es decir con concretamente boletas que que no iban acompañadas de servicios reales que tenían algún interés para los para los donantes Diputado se nos acaba el tiempo pero antes de terminar quería preguntarle respecto al ministro de las express ¿cuándo habrá nombramiento del ministro que de este cargo que estaba acá antes de 16 días? Efectivamente mira yo cuando me preguntaron el primer día para mí fue muy lamentable y fui muy claro respecto del error que significó de parte del ex ministro Insunza y colega nuestro no haber identificado el conflicto de interés que representaba esa asesoría y dije prefiero esta vez que se tome un tiempo para no equivocarse nuevamente pero el tiempo tiene límites y francamente se han pasado todos los límites nosotros no podemos creo yo regresar el martes al parlamento sin tener un interlocutor válido ¿por qué afecta el trabajo legislativo? por supuesto ¿por qué la presidenta dice que es una lecera entonces? yo creo que es una señal de exasperación completamente inapropiada lo digo con todas sus letras porque es así francamente es apropiado que todos nosotros le demandemos al gobierno que gobierne y la primera señal de gobernar es naturalmente tener autoridades en los lugares que corresponde y desde el punto de vista del legislativo el ministro con el cual nosotros o la ministra con la cual nosotros establecemos la relación privilegiada es la CEPRE que conduce la agenda legislativa y claro puede haber una subrogante pero ustedes bien saben cuando alguien subroga y sabe que tiene los días contados no tiene ni la credibilidad ni la interlocución que se requiere en ese cargo necesitamos a alguien empoderado completamente a cargo de la agenda en fin y yo espero que el martes cuando reiniciemos el trabajo legislativo tengamos interlocutores en la CEPRE hoy día estamos a martes una semana más vamos a ver que dice la presidenta es que estamos en semana distrito ustedes saben por eso mi aspecto callejero muchas gracias diputado que tenga un buen día gracias a usted chao